que onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de un juego rpg llamado acá me llamó la atención este juego porque sus imágenes se ven bastante macabras así que creo que son de esos juegos como el estilo la casa de la bruja que guardarán una historia impactante así que decidí aquí traerlo al canal a ver qué tal a ver qué a ver cómo consigo mis game overs cómo me termino espantando me cada rato así que pues comencemos que a ver qué nos depara este juego a por cierto el juego ya traía guía no es una guía exacta pero si ayudan varias cosas por lo que leí de rapidín así que pues bueno trate de sacar todos los finales que parece que son sólo tres el final normal el malo y el verdadero intentaré ir así en orden el normal el malo y el verdadero así como está en la guía a ver qué pasa pues comenzamos a este esta nueva aventura supongo que son los mismos comandos que en los demás juegos se recomiendo discreción ya valí creo que si me voy a escamar pulsa s saltear el texto aquí es un como un tutorial a veces ahí está así camina rápido no como otros que dijo el escudo en desespero es una enorme vasija está repleto de libros llenos de polvo son difíciles de leer es un enorme globo terráqueo y camina muy rápido esto como esta niña es una vieja silla parece que está por caerse no hay nada que pueda usar es una caja vacía es una alfombra vieja alfombras viejas aunque creo que no han encontrado nada vámonos entonces no alcanzó a abrir la puerta estás chiquita mija apenas empezamos y ya están los problemas algo se mueve aquí tan rápido y ya me van a escamar por cierto porque esta niña tiene la boca cocida la óptica me pongo a pensar qué diablos le pasa ah tenemos un cuervo gracias los libros se me cayeron encima y no podía salir solo a la madre nos conseguimos un cuervo la habitación está llena de polvo bueno si no me di eso no me doy cuenta mijo y si te encierro acá pensé que quedaría aplanado como un papel esto ya no me dice nada más solo eso y eso qué ahora qué hago un antiguo inhalador y si usamos al cuervo si usamos al cuervo a ver ahora si nos vamos de nuevo acá vas a salir pues sí porque no veo nada más que me sirva yo también me vas a seguir a huevo conseguimos un cuervo a ver bueno vámonos ya chica qué pasa no llegas a abrir la puerta ¿tú qué crees? mmm puedes traer esa silla hasta acá acerca la silla a la puerta ok pensé que no se podía mover luego de apretar seleccionar podrás mover la silla con las tres teclas de dirección en cualquier dirección ok y cuál era seleccionar el enter a ver no era la Z cuando sea posible mover algún objeto en ciertos casos este signo aparecerá oh por ahora probemos mover esta silla si era un tutorial oh es cierto ay pero lo solté parece que estamos en el ático o sea el cuervo solo habla y la chica la vela está apagada esto de las velas me hace recordar al otro juego que jugó de cuál era el de Arias History en donde tenía que tener cuidado o la vela se me apagaba y ya valía que eso espero que esto no sea así a ver nos volvamos al ático porque creo que no se puede hacer nada más aquí ay cabrón que hice aquí a dónde me fui oh aquí está para guardar podemos ir guardando me dije dónde guardar los datos ok ya sé cómo guardar sin haber buscado antes ay los escalones son muy grandes ten cuidado qué rápido bajamos joda oh ya wii 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 ok ya basta este camino muy rápido oh parece que podemos entrar oh qué es una biblioteca pues vamos a investigarla este libro tiene cosas escritas sobre mí wow a ver el cuervo y la botella había una vez un sediento cuervo de una sola ala de repente encontré una botella con agua sin embargo dentro de ella había había poca y el cuello del cuervo no conseguía llegar hasta el fondo pobrecito pensó que si tumbaba la botella podría calmar su sed con la poca agua que esta tenía sin embargo estaba tan débil que no podía hacerlo y el cuervo comenzó a pensar y luego de mucho pensar tuvo la idea de recoger muchas piedritas pequeñas poco a poco el cuervo fue introduciendo las piedritas en la botella hasta llenarla y a medida que lo hacía el agua iba subiendo hasta el tope hasta el tope casi por derramarse el cuervo tenía mucha sed y luego de llenarse de aquella deliciosa agua voló alto en el cielo y comenzó a danzar para luego surcar los cielos con gran vigor y vivieron felices para siempre a fin ok a que soy muy genial jajaja lo que digas cuervo que no había nada aunque pese que no está repleto de libros difíciles de leer incluso subiéndome en la silla no puedo alcanzar los libros de los estantes de arriba una de las páginas del libro está doblada el título del libro es de secret tier lo leerás como la secreta piel o algo así vamos a ver un día una chica había ido a la montaña a recoger unas pocas flores en ese momento la chica se encontró con una hermosa diosa la chica le hizo una corona de flores a la diosa quien estaba muy emocionada por la amabilidad de la chica pero un día la montaña se incendió la chica sacaba agua de un pozo y trataba de apagar el fuego una y otra vez pero fue en vano el fuego no se apagaba la diosa al ver tan triste a la chica comenzó a derramar sus lágrimas que debilitarían el fuego y como si fuera un milagro el incendio fue apagado y las flores de la montaña que habían sido consumidas por el fuego volvieron a florecer al otro día la chica volvió a la montaña sin embargo el amado campo de flores de la chica había desaparecido y la diosa se entristeció la chica le dio un tierno abrazo a la diosa cada vez que el campo de flores crecía una silueta muy familiar reaparecía con una hermosa corona de flores la chica que tanto amaba aquellas flores siempre estaría allí para hacer incontrolables coronas de flores a la diosa que amablemente reinaba en la montaña y no hubieron juntas los bach y pierde hay aguanta el pez de la vida es difícil eh 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 cierto que se podría mover verdad pero creo que ya la cagué creo que la moví en un lugar incorrecto ah pero dice que aún así moviéndola no se puede alcanzar los libros ah será que necesitamos las sillas para alcanzarlos mira este álbum ah habla el cuervo o la chica no creo que ahora es la chica no puedes hablar con la boca sellada mira este álbum está en muchas fotos ah estás en muchas fotos ah ah hey no debes tenerle miedo a los ratones que es esto acaso es un diario adquiriste diario ayuda sobre el diario podrás leerlo a través de la opción diario en el menú a medida que la historia avanza nuevas páginas se agregarán inicio del diario 5 de octubre mi mamá me dio este diario para que escriba todas las cosas que no quisiera olvidar a partir de hoy comenzaré a escribir a ver vamos a ver diari inicio del diario oooook bien esta silla es demasiado pesada no puedo moverla ah no puedo mover la silla a ver que diablos hacemos aquí aquí la guía no me dice nada oh 13 de octubre hoy es mi cumpleaños mamá me trajo muchos regalos pero hay algo que me hace más feliz todavía a partir de hoy tengo una nueva hermanita bueno aquí todos sabemos que tener una hermana no resulta nada nada bueno por juegos de RPG anteriores que ya vieron jugar conmigo y por qué el 13 de octubre es su cumpleaños qué mala suerte entonces necesitaría algo para mover la silla para alcanzar los libros de arriba no dice nada en la guía solo me dice una contraseña oficina código en el escritorio arriba a la izquierda ah se me olvidó se refería a este pero no me puedo mover ¿verdad? ok lo dejo acá jaja bueno eh si no puedo mover nada supongo que tendré que necesitar algo bueno entonces sigamos explorando los lugares dejemos eso pendiente no alcanzo a abrir la puerta ah para eso será el banco a ver lo podremos sacar de aquí a ver vamos a intentarlo oh miren podemos sacar el banco no había pasado esto en otros juegos qué interesante ahora sí vamos a subirnos registra de teatro 1 todos los días juego con Lili ella es muy linda ok Lili supongo que es la hermanita de la prota ¿prota cómo diablos te llamas? otra prota que no tiene nombre esta silla es demasiado pesada no puedo moverla un póster de una película ok una enorme pantalla de cine oh parece que hay algo encima del proyector voy a traerlo dame un momento por qué no agarramos el cuervo para que nos traiga los libros ah algo raro se ha caído qué sucede si se ha caído entonces podemos llevarlo ahora aquí está del teatro 2 Lili y yo tenemos el mismo color de ojos sí que somos hermanas a su... tan rápido ya vamos a empezar con las escamadas ¿por qué se mueve? ah, ese fue el cuervo, perdón tengo que acostumbrarme a esto adquiriste llave de la oficina sobre la actualización de objetos antes de utilizar un objeto debes seleccionarlo desde el menú las llaves se utilizan automáticamente todas las noches mamá y papá se van y quedamos solas con la señorita ayudante pero desde ahora nunca más estaré sola porque Lili y yo dormimos todas las noches juntas ok es un proyector normal ¿por qué se puede moverse solo? lo mismo me pregunto pajarraco ¿ya no hay nada? salgamos entonces ahora que hay acá no alcanzo a abrir la puerta otra vez ¿en serio todo el tiempo voy a tener que estar moviéndome con una silla? ¿really? la puerta se abrió eso, es una molestia ir y venir cargando eso yo me encargaré de abrir diría ¿no? estaría muy agradecida contigo cuervo ya no es necesario traer la silla el cuervo abrirá la puerta ¿por qué no necesitas de un principio pinche pajarraco? el cajón tiene una cerradura está cerrado uy supongo que voy a tener que buscar la contraseña aquí hay una caja de herramientas dentro hay cinta un desartornillador y un cuchillo pequeño esta cinta es igual a la que tienes en tu boca adquiriste cuchillo y desartornillador habitación de papá por mi culpa Lili se lastimó gritaba y lloraba papá se cansó de gritar que se callara y le cerró la boca con cinta aunque Lili se lastimó papá tenía una cara rara me pregunto si papá nos obvia ambas o sea que la prota también tiene es una boca por su papá incluida su hermana también tiene una boca cerrada ok creo que esto se va a poder mover este cofre un escritorio está muy alto no veo que hay arriba pues movamos esta cosita pues una máquina de escribir parece que alguien no termina de escribir F2 F igual a 2 0 igual a 10 10 igual a 9 y N igual a quien sabe investigar el escritorio hablar con el cuervo bajarse no puedo hacer las tres cosas a ver hablemos con el cuervo ya veo parece ser un código ¿te diste cuenta? ¿en serio? me vas a estar preguntando de hecho para ser sincera cuando vi eso sí pensé que podría ser un código sé cuál es la respuesta pero es aburrido decirte ¿quieres una pista? sí o no sí o no pues ándale en la pista mmm F0 SN son la primer letra de una palabra ¿en serio? la primer letra de una palabra o sea una palabra que empieza con F otra con O otra con S y otra con N ¿y cuál será esa? me pregunto hay muchas que pueden hay muchas palabras que pueden empezar con esas letras a ver investigar el escritorio una máquina de escribir parece que alguien ah es lo primero que hicimos bueno entonces tenemos algo que podría ser un código acá una contraseña pero pues todavía no sabemos qué hablar ok vamos a seguir investigando ah habitación de papá 2 mamá ayudó a Lily y ahora se siente mucho mejor para seguir jugando pero papá todavía se ve malhumorado ah hagan con el papá está cer... está cerrado lo dice el cuervo mmm y hay que bajar ya no hay nada que pueda hacer acá ya lo venimos pinche cuervo por qué no me ayudas cabrón no va a ser que no se pueda hacer nada bueno en la... en la guía tengo una contraseña no sé si sea la contraseña esta no me dice para qué es esta contraseña que tengo aquí en la guía pero voy a intentar ponerla si es pues qué chido si no voy a tener que buscar un traje de un hombre y su hombre están colgados eso no lo había visto ok a ver según la contraseña que viene aquí en la guía es 00 y 11 parece ser una llave ah si era para esto entonces adquiriste llave de la sala de recreación ok será esta? abriste la puerta ah y ahora qué es un gramófono que es esto? oh son dos pisos al primero investiguemos el... viene el primer piso un día... un dardo está tirado en el suelo crista dardo sala de recreación hoy jugamos en la habitación de papá no teníamos miedo porque estábamos juntas si papá llegara a querer lastimar a Lili yo la protegería con toda mi fuerza sin duda está lleno de licor no hay nada interesante aquí es una diana ¿soy yo? ok bueno entonces veamos que hay arriba afuera está oscuro esta está muy alta para moverlo de arriba supongo que hay que mover esta ahora si subamos investigar la mesa hay una sola bola de billar no la alcanzo ok usar un objeto hay algún objeto que me ayude a agarrar esa bola aquí ¿el dardo? jajaja explicación de controles puedes consultar en cualquier momento la encuentro en la sala de recreación tiene una punta algo desgastada es un cuchillo en miniatura ¿se podrá usar? a ver no hay nada que usar no hay nada en que usar el desatornillador un dardo? a ver ah si era el dardo jajaja oh oh tiraste la bola con el dardo que habilidad no puedo recuperar el dardo parece que no a ver dónde está y introduciste la bola de billar en tu bolsillo mmm parece que la bola de billar tiene una fisura ok mamá nos hizo el mismo peinado a Lili y a mí ella nos trata muy bien estoy muy feliz incluso comí un poco de zanahoria que no me gusta gracias al apoyo de Lili pues por lo que hemos visto en los diarios en el diario Lili y la prota son muy cercanas ok ya obtuvimos todo lo que hay aquí supongo que sí vamos a bajar ya no se puede hacer nada más supongo vámonos voy a ir guardando no vaya a ser que pase algo voy a ir guardando aquí en el segundo ay aguantenme un momento necesito ir al baño regrese tenía que ir al WC ya ahora sí entonces vamos a ver qué hay acá abajo me encanta realmente ya lo había dicho lo vuelvo a decir que ella camine tan rápido un enorme jarrón un enorme jarrón pues empezamos a investigar ahora está cerrado ¿por qué no me abre? no, está una llave ¿verdad? está cerrado ¿se cayó? ay el cuervo salió volando ay ay miren ya está acariciando el cuervo su cabecita jajaja ¿qué se cayó? ¿qué? ¿no vimos nada que se cayó? ah, es esto de acá ¿no? la grieta que la bola de brillar tenía la grieta que la bola de brillar tenía se hizo más grande con la caída a su máquina y ya me quedé como ellos what? what? qué pedo, qué pedo puede venir por aquí rápido ¡vámonos! ¿guardar? ¿qué crees? ya guardé oye, bajemos rápido a su máquina a su máquina parece que ha dejado de seguirnos pero, híjoles, ya no terminé de investigar ahí arriba qué increíble cantidad de flores ninguna de ellas tiene el mismo color que yo pero, sin embargo, el color de tu ropa es igual a mí jajaja excepto tu ropa no nos parecemos en nada mmm eh, chica, ¿qué? eh, creo que es muy obvio, ¿no? mira, ella es una humana tú eres un cuervo eres un ave es obvio que no se parezcan jajaja este cuervo como que me agrada jardín hoy jugamos en el jardín le pedimos permiso a mamá y recogimos unas flores para hacer adornos para el cabello el nombre de Lili proviene de una de las flores de mamá es una muy linda la primera vez que la vi me emocioné mucho quiero decorar mi habitación con muchas flores así mmm creo que esta flor no tendría que estar pintada plantada aquí ¿quieres llevártela? ¿no? parale esa imagen se ve medio macabra no creo adquiriste supongo que es el nombre de la flor ¿no? ah ¿otra vez esa sombra? ah, pero se va ¿que pasa aquí en serio? ¿que pasa aquí en serio? ¿que es una con esa sombra? parece que ella se fue de aquí supongo que podremos volver a entrar ¿verdad? ¿que es? ah ahora ¿que es la flor? Si, solo me cuentan como 3 Ah no, mira 2, 2, 2 por 3, por 1 No sé, mientras más mejor, ¿no? Digo No me dicen nada de las De flores, así que Los vamos a recoger A ver ahora que tengo 3, 5 de estas, 3 de estas Bueno, vamos a recoger hasta ahí Realmente no sé si voy a necesitar flores A ver luego, o qué onda Y no vuelvo a recoger más Vamos a guardar aquí Pero ahora voy a guardar acá Ah ¿Qué más podemos encontrar acá? ¿Podemos salir? ¿Puedo salir? Yo veo Pues no, parece que no Más de que no, supongo que hay que entrar de nuevo ¿Por dónde íbamos? Pasillo 1 Yo paso un año desde que Lily vino a casa Eso me dijo mamá Qué increíble Sé que estaremos juntas por siempre El florero está muy alto No lo alcanzo ¿Qué pasa? ¿Quieres una flor? ¿Otra flor? Agarra Agarra la flor Pero ¿Se mantendrá? Se ve tan gracioso Hoy papá ¿Qué pasa? Se enojó porque la senté junto a mí Y también me golpeó por gritar y llorar Odio muchísimo a papá Me pregunto si esa sombra será el tal padre Parece el tipo que nos perseguía ¿Romperás el retrato? Dios, ¿qué clase de preguntas es esto? ¿Sí? No sé qué estoy haciendo la verdad Oh, qué bueno que lo hice Parece que vamos a conseguir algo El retrato está destruido Hay fragmentos del marco Desparramados por el suelo Criste fragmento de un marco Es un periódico Un periódico ¿Y aquí qué? ¿Comedor? ¿No se puede subir a la silla? Es cierto Toda la casa se ve demasiado grande Y ella muy chiquita Es extraño, ¿no creen? La planta decorativa Muy bien cuidada Una pintura de Venus Se puede mover Ah, no, no se puede mover Cocina Ya comenzaré la escuela Mamá me dijo que me divertiré mucho Seguro que haré muchos amigos Espero que podamos jugar juntos con Lily Estoy en la cocina ahora Ah, caray Escuchó a alguien llorar ¿Será Lily? La cocina tiene rastros De ver si tu sada hace poco Por ahí escuché un sollozo Lily, eres tú Eh, la manzana Quiero comerla Ese cuervo da la gracia del juego Mmm, qué rica es todo Ah ¿Querías un trozo? Con esa cosa en la boca A la prota Dudo que coma Claro Dale, pinta de utensilios de cocina ¿Dónde viene ese sollozo? Ya no se ve nada Ya no se escucha nada Ah, ah Cerrado Por ahí es la entrada Pero ¿de dónde viene ese sollozo? ¿Algo que me esté pasando? Hay copas y botellas de vino Ah, ahí hay un agujero ¿Qué sucede? ¿Ese agujero te llama la atención? ¿Me echarás un vistazo? A ver Ah, no, dije dejarlo ¡Ah, su puta madre! Eh, ya paren con los subscribers No fue nada gracioso ¿Puedes ver algo? ¿Verdad otra vez? A ver, otra vez Cualquier cosa me tapo Ah, ahora sí ya Ah, adquiriste fósforos Bueno, tengo unos fósforos No sé para qué chingado voy a usar un fósforo Pero bueno Ah, cocina 2 Lily no puede venir a la escuela Estoy muy nerviosa Ella siempre estuvo a mi lado En la escuela me sentiré muy sola Pero hoy, como todas las noches Abrazaré muy fuerte a Lily Y ya no... Y ya no se escucha nada ¿Regresarás las flores? Nah ¿O sí? A ver, no me voy a leer tantito la guía acá Usa el desartonillador en la bola de billar Y luego usa la bola de billar desarmada en la jarra de agua Supongo que esta jarra debe ser aquí, ¿no? A ver, dice usar el desartonillador A ver, ¿podrían ser un objeto así? No puedo usar esto aquí No, creo que no es esta jarra Debe ser otra Estíbulo, puerta trabada Para abrirle debes usar un fragmento de un marco Simplemente de un marco, ya lo tengo Para el vestíbulo, puerta trabada Vestíbulo, supongo que debe ser la puerta de acá, ¿no? Digo, la de acá Primero quiero ver lo de la jarra de agua Creo que es en el comedor Esta, pero no puedo alcanzar la jarra Esta debe ser la jarra ¿Podré mover algo hasta acá? No se ve algo que pueda mover, ¿verdad? A ver, entonces veré lo de acá No, tampoco se puede usar esto acá La jarra no está cerrada Pero hay algo que detiene la puerta Mis patas son muy cortas para revisar ¿Hay algo que podemos usar? Fósforos Se pueden usar, ¿no? Si metemos los fósforos por la habitación Luego no podremos sacarlos Ah, ok, buen punto Veamos si hay otra cosa que podemos usar Puedes consultarlo en cualquier momento Bola de billar Cuchillo La mente es un marco Con esto podremos quitar lo que traba la puerta Ah, sí Se abrió Ah, este debe ser el vestíbulo Es leña Fuerzo oscuro Esto le llamó a mosquemorla Ah, ¿podemos poner los fósforos ahí? Pero primero voy a investigar más Living No, este es el living Dice En el agujero que hay en la cocina Investiga dos veces Consiguerás fósforos Que luego podrás usar para encender la leña Decoge todas las flores En el segundo piso en la habitación Abajo a la izquierda encontrarás Entonces puedo encenderla de una vez A ver, vamos a intentarlo Encenderás leña Encenderá el fuego No hacer nada No sé si hacerlo Porque aquí en la guía me dice Podrás usar para encender la leña Recoge todas las flores En el segundo piso en la habitación Abajo a la izquierda encontrarás Sobre el escritorio de libros Le logra descubrir las flores del invernadero Luego interactúa con la chimena Y ahí hay que quemar las flores Supongo que sí Voy a encenderla A ver Pero por si acaso voy a guardar Hay que guardar Por si acaso Ahora voy a encender A ver si no pasa nada ¿Quemarás la flor? Oh, podemos quemar las flores Yo creo que supongo que hasta que sepamos Qué tipo de flores tenemos Es mejor quemarlas Solamente dejemos así encendido La leña Oh, miren Hay algo nuevo acá Es un periódico Esta página parece ser un poco interesante Memorias, dejarlo Yo digo que Cuando sea el próximo video Ya leeré el periódico Pero por el momento Lo vamos a dejar hasta acá Voy a volver a guardar Ahora ven que hay que guardar Siempre Pero esta vez voy a guardar En otro espacio Aquí Entonces chicos Hasta aquí les dejamos El juego está bastante interesante Si me ha atrapado Sobre todo por lo de la hermana Lily Y que el papá luego se volvía loco Y las trataba muy feo Así que estará interesante Descubrir qué pasa Pues me despido Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matanee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!